Oye, muy pocas personas saben pero yo tengo un superpoder y es el superpoder de recordar datos y cosas innecesarias Por ejemplo que el número pi vale 3,1415926535 O que el mosquito de la fruta se llama drosopila melanogaster Cosas por el estilo pues que se le hicieron en el colegio pero que la mayoría de personas las olvida pero yo no Ustedes van a decir ah no pues ya el genio pero no es así Yo realmente con los datos que si necesito grabarme no soy capaz de grabármelos Por ejemplo yo no me sé el número de la cuenta bancaria Yo llegué a la universidad sin saberme el abecedario Y ese tipo de cosas porque ustedes saben que el cerebro es como Dios actúa de maneras misteriosas Y en mi caso funciona así Muchos van a pensar como que parce eso no es un poder Pero bueno por lo menos la kriptonita no me hace daño ¿Por qué les estoy diciendo esto mientras inicio este video? Y es que yo hace cuatro años más o menos vi un video en internet En el que un banco de aquí de Colombia mostraba como cogía a un pueblito pequeño Y hacían que fuera el primer municipio en Colombia en eliminar el efectivo Y yo hasta el día de hoy me acordaba como aparecía ahí todo el video No es un video fácil de buscar Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar el video Y luego de eso vamos a ir hasta el pueblo A ver si es verdad A ver si es como lo pintan Como ya lo he dicho muchas veces La curiosidad mató el gato Pero como yo soy animalista también me gusta que los gatos mueran Entonces nosotros mismos vamos a despejar esa curiosidad Vamos a ir y con nuestros propios ojos vamos a mostrar la realidad Vamos a ver que tan real es lo que muestran en el comercial Si es mentira vamos a preguntarle a la gente Ustedes ya saben como es esto Entonces les voy a mostrar primero el comercial Ahí vemos el pueblito, se llama Concepción, tal la cosa Está muy bonito, tiene palmeritas Las calles son muy solas Y este es el único televisor a color que hay aquí Les presento Ah ok miren Hay caballos por doquier La señora le transfiera al señor Vea le transfirió mil pesos de leche Y ahí o sea imagínate Imagínate todo el mundo pegado en un celular Puede enviarle platica a otra persona Sin necesidad de monedas O sea mira eso Dandis que la ofrenda con David Plata O sea vea eso ya es otro nivel Mira la cara de ese niño huevón Mira a la señora O sea la señora le aplata a los señores Así es increíble huevón Eso ya está pasado Ahí muestran por ejemplo todos los diarios Diciendo como que ah El pueblo Que el primer pueblo en eliminar el efectivo Y toda la cosa ¿Cierto? La señora de Concepción Ser primero en el país en no usar efectivo Y el mismo señor dice Ni siquiera en Tokio y en Nueva York se paga así Yo por eso estoy diciendo Marica tengo que ir a verlo con mis propios ojos Que no lo creo Bueno ya que les mostré el video Vamos a ir hasta allá para verlo Bienvenidos a Concepción muchachos Yo llegué aquí al pueblo Y está haciendo muchísimo calor Pero ya está el sol mirándome feo Te voy a contar que estoy sin internet Y le pregunté a alguien del pueblo Que si era que mi operador no tenía cobertura aquí Y me dijo que no Que en el pueblo la señal estaba caída Y yo le dije como que Espero que la recojan pronto De pronto alguien se puede tropezar con ella Como ustedes saben A mí me ha gustado comentar cosas Supremamente trascendentales e importantes Por ejemplo esto Así es un manique que quiere venganza Mire Lo dejaron amarrado ahí Pobre Bueno eso no es tan importante Pero lo que les voy a mostrar hoy Si es importante Como les dije ahorita Tenía que venir personalmente a este lugar Para darme cuenta Si es verdad Eso de que no hay efectivo De que no usan efectivo Y que lo hacen es a través del celular Y todo eso pues Pagos electrónicos Y toda esa vuelta Y yo dije No las creo No por ser negativo ni nada Sino porque yo decía Como un pueblito Con tan poquitos habitantes En un país tercermundista Puede lograr deshacerse del efectivo ¿Cómo? Por eso me viene este deber cívico En esta responsabilidad ciudadana A venir hasta acá Para mostrarle a ustedes Si es verdad Eso O si es mentira Bueno cuando yo digo Que me parece muy difícil Cuando yo digo Que a mi me parece difícil Cuando un pueblo De cuatro mil personas Elimina el efectivo No es que yo dude De las capacidades De los concepcioninos Concepcioninos Que gente Le hizo más raro weón Pero ellos Se hacen llamar conchudos Porque a ese pueblo Le dicen Que la concha Si usted le dicen Que vayase para la concha Venga para acá Y tome jugo de guayaba Concepcioninos Si no que me parece Pues obviamente muy difícil Por el tema del internet Por todo el tema Parce O sea es una cosa muy difícil Aunque igual de pronto Siendo un pueblo tan pequeño Puede ser de pronto Una posibilidad de hacerlo Cierto Porque es más fácil Usted coger a cuatro mil peludos Y explicarles Cómo transfieren con su celular Que coger una ciudad De un millón O dos millones de habitantes Si o qué Este pueblo también lo conocen Porque cultivan mucha guayaba Si usted le gusta El jugo de guayaba Este es el lugar perfecto Para usted Pero como a nadie le gusta El jugo de guayaba Entonces busque otra excusa Para venir Por ejemplo Vienen en Isin Uy vea Ahí en ese parque Estuvo el dane Y bueno fue épico Bla 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 Pues nada Vamos a darle Mi primera impresión De este lugar Es que es muy tranquilo Demasiado tranquilo Estoy en el parque En este momento Y hay como diez negocios Más o menos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho negocios Hay ocho negocios en el parque Y yo voy a mirar negocio por negocio A ver si es verdad Te vamos de una vez a caminar muchachos Vamos de una vez allá El primer negocio que veo en este momento Es una funeraria Pero no sé Cómo decirle a una funeraria Si reciben transferencias Ese negocio No voy a ir Porque va a ser muy incómodo Ese perro se derramó en la calle Buenas Muy bien ¿Ustedes? Ah un tintico Se reciben transferencias ¿Qué le pasó? Un pesito Un pesito Pero se reciben transferencias ¿Cierto? Yo no te había escuchado Que en este pueblo Ya habían eliminado el efectivo El tiempo era así Transferencias por el celular Y a todos los otros bancos Empezaron con ese tema Pero inicialmente La prueba piloto Con eso Fue acá en Concepción Ok pero eso sigue igual En realidad No dio mucho resultado Pero ya si se trabaja mucho Con la transferencia Muchísimas gracias Bueno ya entramos en el primer lugar No sé si se escuchó Porque realmente había mucho ruido Y había música ahí adentro Pero lo que él dijo es que sí Fue el primer municipio en Colombia En hacer ese proyecto parce O sea aquí vinieron fans allá Bueno ese banco Que yo les conté ahorita Vino a hacer la prueba Piloto a este pueblo Para ser el primer lugar De todo Colombia En que se eliminara el efectivo Pero el señor dijo pues Que realmente no fue muy efectiva La medida Pero que igual todo el mundo Sigue trabajando pues Como con transferencia Entonces No se eliminó el efectivo Pero eso hizo que todos Ya reciban transferencia Pero bueno Es el primer lugar Vamos a ver qué nos dicen Los otros negocios Hola cómo está Cómo le ha ido Regálame una galletita de esas Por favor Yo voy a traer una noticia De que aquí se habían eliminado Es que el efectivo Ah no Es mentira No Sí Salieron con ese cuento Pero no No funcionó No sé qué pasó Entonces esa iniciativa no Es que yo sepan Yo siempre he tenido que traer plata Aquí son muy tradicionalistas Aquí Siempre que hay todas las tiendas Lo atienden a uno No como los mercados Que uno va y cobe Acá hay muy pocos así Bueno en este segundo local La señora me dijo más o menos lo mismo Que bueno Que hicieron la iniciativa Pero que igual nunca dejaron de utilizar el efectivo Que la mayoría de personas Utilizaban realmente el efectivo Entonces nos estamos dando cuenta De que esa campaña de ese banco Era más bien como una publicidad engañosa Pero bueno Vamos a seguir buscando A ver si encontramos Esas personas que nos digan Que sí Efectivamente Que no usaban el efectivo nunca Vamos a ver si encontramos esas personas Nada está perdido muchachos Ustedes saben que si no Vamos hasta el fondo del asunto No hicimos nada ¿Cómo está? Muy bien Qué maravilla Es que ha venido porque Hubo como un proyecto Pues como eliminar el efectivo Y todo acá Entonces quería Queríamos ver Funciona aquí normalmente El David Plata Aquí funciona normalmente Se paga aquí Desde un tinto Hasta lo que quiera Aquí con el David Plata Que usted compre un tinto O lo que sea Eso tiene sus códigos Y sus cosas Y usted paga Fue el primer municipio Que tuvo El pionero De David Plata Muy amable Hasta luego Bueno en ese tercer lugar Me dijeron que sí Que sí era efectiva la medida Que la gente sí utiliza Esa aplicación de ese banco Y que se puede pagar Absolutamente todos con eso A uno le sirvió A otros no No hay una verdad absoluta Buenas Hola ¿Cómo están? Bien Gracias ¿Cómo son? A los niños Bueno me regalas uno por favor Y me regalas un tinto Supuestamente la mayoría De locales Estaban funcionando Con David Plata ¿Tú por ejemplo recibes David Plata? No Ya todo es como ahorro la mano En Colombia No le metieron como todas Pienso yo Porque si hubiera funcionado Sí ¿No te gustó? No Porque Es el número Es el número Que unos trabajadores Y se supone Que es el número De jefe Pregunta Ah no le quieren mandar Nada Ya lo voy a poner Ok Bueno acá De salir ya Del cuarto negocio Este video me salió Como costoso muchachos Que traga era Tan hijo de puta En ese negocio Me habían dicho Que el proyecto Había fracasado Porque había todavía Muchos problemas Porque si llegaba un cliente Y le decía Venga pues yo le transfiero Papi o mami Por la que está atendiendo Y esa persona no es el dueño Del negocio Entonces ¿Qué va a pasar? Que le va a tocar llamar al jefe A decirle que si sí le llegó La transferencia O si no le llegó Entonces era muy jodido Por ese lado Y por otro lado Es que había que compartir El número entonces Con todo el mundo Porque digamos Para que usted le transfiera Usted le tiene que decir El número O sea 311 Y ese número Ya va a ser público Entonces el que le quiera pedir El número Ya no le va a decir Ey me va a dar el número Sino que simplemente Le tiene que decir Venga venda a mí una menta Y se las va a transferir A su número Y vas a obtener El número de alguien Solamente con el valor De una menta Entonces también Tiene sus desventajas Pero bueno pues Como vimos Hay mucha gente Que sí lo utilizó Hay mucha gente Que sí le sirvió Para los gustos Los colores Entonces ya confirmamos Que es falsa Esa publicidad Nos mintieron Ay qué lindo Ese perro que está ahí Me quiere matar Por echarle un piropa Pues en este video Pues les mostré Que no es así Como lo pintaban Que no es como lo decían No era tan maravilloso Como me lo mostraban Pero me di cuenta Solamente viniendo hasta acá Por eso si a usted le dicen Que la luna es de queso No les crea Simplemente lo único Que tiene que hacer Es ir hasta la luna Le da un mordisco a la luna Y se da cuenta Si es de queso O si no es de queso Está demasiado simple Tampoco estoy diciendo Pues que es una mentira total Y que aquí nunca se usó Pues el dinero digital Ni nada de eso No, no estoy diciendo eso tampoco Que tampoco es como lo muestran Así en el comercial Que la gente hasta da las ofrendas En las iglesias Así con el celular Y que nadie utiliza efectivo Y que no sé qué Y que no sé cuántas Y que tales y pascuales O sea traté de mostrarles Más o menos Cómo es la situación No sé por qué muevo la mano así Definitivamente está la tierra Donde los perros se derrochan Se derramó ese muchacho ahí Niño No me mates Gracias Muchachos Buenas noticias Este pueblo tiene arañas Entonces creo que no sirve mucho Ya se echó a perder Una y dos dinoarañas seguidas Esto ya es sinónimo De que este pueblo no me sirve Me retiro rápidamente Ya está empezando a hacer mucho frío acá Y eso significa que ahorita Eso está llena de pingüinos Y ustedes saben que yo soy alérgico Los pingüinos Entonces vámonos de una vez Y nada